Hola, mi nombre es Lovito, nací en Wicom y tengo mi polla como una pierna de lado. Hoy, Discovery Channel me ha llamado para que investigue mi ciudad y vea de qué está hecha. Yo siempre he sido muy respetudoso con mi ciudad, me quieren mucho, espero que la investigación se va bien, eh tú, payaso de puta, salva el coche, mierda, cabrón, YOU WILL DIE, BITCH, STAY OUT, MOTHERFUCKER, BITCH, bueno, creo que la investigación puede salir bien, APARTA METE, BIEN, están disparando, es normal en el barrio, así que no ocurre nada. Vamos coche, sé que puedes, este coche la verdad es que es bastante grande. Tu perra de morada, toma, toma pedo, traga pedo, es mi papedo, vámonos de aquí. Vale, creo que, ¿qué haces tú saludando a la nada, gilipollas? Eres tonto. Bueno, ya habéis visto que la ciudad me tiene respeto. Creo que vamos a escondernos aquí. Ejejejeje Ejejeje Ejejejeje Aquí no se verán Comparar milas Con esto detectaremos a la gente Detectando Oh mierda Se ha quedado a los botones equivocado Mierda Hora de salir de aquí Mierda Yo no he sido Eres un bonito culo Creo que no se ha dado cuenta Hola Que haces Que dices tu puta imbécil Mierda un pedo Guarra Hola Traga peli Jajajajaj Los polis me quieren Dios mio es mi coche No no es el mio Bueno Al disco bericha en el móvil Tiri 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 Plata Un tío demorado Un tío demorado Tío Mola Abramos la puerta Será mejor ir en sigilo Uy Perdón por esa patada No se si que De donde estas Tío se esta haciendo la croqueta Croqueta Tira Creo que vamos a tirarle un pedo Toma Se ha cagado tío Se ha cagado tío Saca Oga Corre Corre Tu no has ido El mini Acuérdate de recargar Andes comfiri Móvil 8 Vámonos Emu Agh 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 Acelera Perdón Ha sido sin querer queriendo Vale Entramos a la... Esto como si no le ha pasado Creo que mejor Vamos a cogernos El aparato Que no hace ningún daño Este no hace daño Vale Eso lo dispara Lo juro Vamos a probarlo Como veis solo le hace coquillas Jiji ¿No le habéis reírse? Venga, vámonos Quiero que ya sea suficiente Montémonos al DiscoveryMovil El número 8 Uy Vale Ya sé Creo que Creo que vamos a llamar a una compañera de DiscoveryMovil Vamos a quedar con ella aquí Al lado del coche que... Vale Vale Voy a contarme Poli no me ha visto Poli no me ves Poli no me ves Que no Acuerda Que guapos ois Jiji Vámonos Un viejo Que coño pasa yo estaba corriendo ahí Toma corrida Mierda la Poli me sigue mas fuerte Mierda Poli deja de seguirme Como veis ahí esta la cara Que no me ha visto Que no me he visto Que no me he visto Vamos a llamar R1 PAYBACK Let's go Ahí viene Entra en el coche Un momento ¿Qué haces? Me gusta el barrio Quita la música un momento Vamos a acelerar Un poquito Oye Revisa un momento esto ¿Vale? Revísalo Es que Igual hay contenido Que necesitamos Para la investigación Por favor Hijaos A ver Ven aquí Mira esto Míralo Es que va a ser gracioso ¿Qué coño que eres? ¿Cómo se me pasa? Uy Oye ¿Estás bien? ¿Qué si estás bien? Adiós sin querer Chautista abandonado Mierda Puta Jajaja 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 Pero no Pero no Pero no Pero no Jajaja Jajaja Maltrato Espérate Vete aquí que compañera Puta Jajaja 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 Pero muérete Uy va Jajaja Vámonos Vámonos Corriendo Jajaja Creo que vamos a llamar a otro compañero Jajaja Espérate Vamos a llamar a Nuestro amigo gordo Jajaja Jajaja Ahí penetrando al coche por delante Vamos a ver Cómo se explotaba Que no Para explotar el R1 ¿Seguro? Si porque R2 colocar R1 no explotar No, no coloco con R2 Coloco con R1 Entonces el R2 se explota Jajaja ¡Pues sin querer el gordo! Jajaja ¡Gordo! ¡Gordo vuelve! ¡Nooo! ¡Me está cayendo! ¡Oh! ¡Mierda! ¡No gordo! ¡No! ¡Aaah! ¡No gordo! ¡No gordo! ¡No gordo! ¡No gordo! El gordo me acaba de meter una mierda por el cuello y me ha dolido Vamos a tirarle otra Pero no te falles ¡Vuelvo! ¡Perdón gordo! ¡El gordo! ¡El gordo casi sin querer! ¡Lo lo juro, eh! ¡Está corriendo! ¡Mierda! ¡Gordo deja de correr en el círculo, por favor! ¡Mierda! ¡Jeje! Madre mía, post battle ¡Gordo discumen y chanel! ¡Ostia! ¡El gordo no ha caído mucho, eh! Creo que ya nos lo hemos cargado ¡El gordo discumen y chanel! ¡Vamos! ¡Po de gano! 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 Rrrrr! ¡Tú también! ¡Tú también! Rrrr! ¡Po de gano! ahora hay que investigar personas en la tierra la gente resbala mejor que guapo soy vale creo que hay que investigar vamos a darle la vuelta por aquí vamos a llamar joder creo que hay que sacarte de ahí gorda no te puedes comer el suelo la gorda no va a salir oh dios pero mira cuánto churro espérate las churras churros ha vuelto es no 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 Mirar pedos a los zombies hace que la policía Creo que vamos a ignorar un poco a la policía Y vamos a meter ahí unas cuantas cargas Oh, el coche Es que estoy siendo puta vida Eh, coche, hola No, ya, ya se ha embufado Se ha embufado Se ha embufado Sí, puta vida Bueno, chicos Espero que se haya gustado este episodio De Discovery Channel Solo tengo que decir una cosa Espero que os guste esta nueva sesión Y bueno Venga Bueno, ya se ve Bueno, ya se ve